Sigo de una pieza. ¡Hotshot! ¡Listo para actuar! ¡Listo para actuar! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Ignición! Ya era hora. ¡De acuerdo! ¡Arrasemos! ¡A tope! ¡Adelante! ¡Hora de surfear! Empezaba a aburrirme. Todavía estoy en garantía. ¡No hay problema! ¡Oh, sí! ¿Entendido? ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Sin problemas! ¡Me he adelantado! ¡Oh, de acuerdo! ¡Entendido! ¡Seguro! ¡Totalmente! ¡No hay problema! ¡Vale! Estoy por encima de eso. ¡Al cien por cien! ¡Sí! ¡Ajá! ¿Qué piensas?